Bueno, el problema de los aranceles es muy fácil. El presidente Duque nos prometió el máximo arancel permitido de la OMC del 40%. No lo hizo. Lo hicimos a través del Congreso, uniendo todos los partidos. Pero además el presidente Duque, al cumplir, demandó lo que había hecho el Congreso de la República. Y cuando lo demandó, terminó ofreciéndonos algo muy por debajo de lo que necesitamos. Están acabando el sector textil confección. ¿Y cómo lo están acabando? Acabaron con los algodoneros, acabaron con los hilanderos, acabaron con los tejedores y ahora van por la torta de la confección. Eso es lo que quiere hacer el presidente Duque y su gobierno.